Soy Antonio Montilla, pertenezco al equipo ganador de la edición del Campo de Innovación COVA de 2021, en el que participamos con nuestro proyecto que se llamaba Depurines. Estaba enfocado al ámbito de sostenibilidad y en concreto al reciclaje de los subproductos ganaderos. Pues del Campo destacaría principalmente la formación, porque la verdad que el nivel de los conferenciantes era muy bueno y todos los temas tratamos sostenibilidad, digitalización y consumidor. Y toda la información que nos daban durante el desarrollo del curso era, a mi parecer, muy relevante. Estaba en el equipo ganador y hemos tenido como premio un curso de formación, un periodo de práctica en COVA que voy a realizar este verano 2022 y también un viaje formativo. Me ayudó a abrir la mentalidad y ver que siempre hay que estar actualizándose en todos los sentidos y adquiriendo nuevos conocimientos. 100% que lo recomendaría, sobre todo a la gente que esté terminando la carrera, creo que es algo fundamental. ¡Inscríbete!